Ahora pues comenzamos con esta bonita fiesta de nada cuenta aquí con mi compas City Salido Gracias por esa bonita invitación Su amigo Mayela y su plebada con tololoche Aquí con el tololoche de los hermanos Sumadero allá de Culiacán, Sinaloa Su amigo Mayela y su plebada Si podemos enviar una canción que grabamos y que solicitaron De nada cuenta Mayela y su plebada en la fiesta de compas City Salido Esto se llama nido caído algo que grabamos con mucho gusto Y dice Se ha caído nuestro nido de la rama Aquel nidito donde fuimos tan felices No soporto las inclemencias del olvido Cuando me fui y tú también te fuiste Según tú y yo nos llamaríamos por siempre Hasta juramos ante Dios amor eterno Pero el deseo se nos fue apagando Es por demás y leña no puede haber fuego A ver como dice Solo el recuerdo de tu amor me queda Aunque me duele aquella despedida Porque contigo y aunque no lo quede Viví lo más hermoso de mi vida Que importa que el nido se haya caído Porque ya no lo soporto la rama Por todo lo que tú me hayas querido Te llevaré por siempre aquí a mi alma Solo el recuerdo de tu amor me queda Aunque me duele aquella despedida Aunque me duele aquella despedida Porque ya no lo soporto la rama Por todo lo que tú me hayas querido Te llevaré por siempre aquí a mi alma Ahí quedamos Nido caído Comayeli suplevada Claro que sí Comenzamos con esta bonita Bonita fiesta Bonita noche de fiesta De mi cumpleaños De mi compa Sí, mi salido Claro que sí Gracias por esa cordial invitación De nada Cuento aquí Presentándonos aquí con ustedes Y en el teleloche Mi compa José Luis Medito Culiacán Sin a las hermanos Madero Claro que sí Gracias por ver el video